mis amigos luego de la victoria 11 por una de las estrellas frente a los leones escogido conversamos con willy vázquez willy noche de tres hits para ti como aprovechaste esos picheos a que el lanzamiento conectaste la noche de este lunes bueno y lo que yo estaba en mi mente hace un buen trabajo pase lo que pase yo lo que iba a hacer y a buscar un buen picheo para hacerle daño al otro equipo me entiende pero gracias a dios resultó y seguimos enfocados con dios dándolo mejor willy eres un jugador que le podríamos decir de rol de las estrellas y juega tercera base y en algunas posiciones del cuadro interior que hace es diferente para aprovechar cada oportunidad que le da el equipo verde bueno yo no me desanimo que saben no pierden el enfoque siempre estoy enfocado no importa que yo no tenga no siempre vengo a trabajar a lo mejor de mí aprender a coger un por ciento de cada pelotero buenos consejos que me dan eso es lo que yo aprovecho venir día al día al día a día a día cogiendo un por ciento trabajando fuerte podemos decir lo mismo willy de tus compañeros ahí las estrellas familia ganó a todos los días esos muchachos no 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 tú sabes que es un proceso tú sabes por malo que sea nosotros somos novato nosotros necesitamos aprender cada día más al igual que yo igual que él son muchas cosas que nosotros debemos aprender para esta liga quizás no tú no tenías la esperanza de muchos partidos en al inicio de la temporada te ganaste un puesto a puro batazo eso fue lo que hablaron de que no ibas a jugar todos los días que ibas a ser un jugador de rol hablamos de eso en algún momento no 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 siempre mantuvimos el mantuvimos positivo tú sabes para lo que venga tú sabes que es un proceso por más que sea yo hice mi trabajo gracias a dios y esperando que la la oportunidad del equipo y gracias la aprovechamos por último willy vázquez este domingo frente a los toros unos ínter hasta el octavo episodio se pudo ganar ese partido en la romana tú crees que esto subió la moral de las estrellas para venir hoy a caer la paro los dedones mira nosotros cada vez cada juego siempre aprendemos algo siempre nos mantenemos positivos perdemos ganamos la mentalidad no es perder la mentalidad siempre ganar y todo pasa me entiendes el importante que siempre estamos positivos y estamos con dios muchísimas gracias julie vázquez gracias a ti